ahí quedó otra chulada de trabajo amigos miren qué les parece esta alberquita esta alberquita que el cliente nos pidió unos escalones y nos dijo que quería los detalles bien hechacitos si es que le tratamos de dar al cliente el gusto que él quiso primero hicimos este retener un guau un muro de retención y luego después le echamos la alberca arriba miren sobre el muro de retención así es que si es como quedó amigos miren chequenle y si ven algún detallito pues háganoslo saber porque sigamos mejorando nuestro trabajo amigos ya que nosotros pues nos gusta hacer este tipo de trabajos siempre tratando de hacer muy bien los detallitos para que se vea el trabajo bien hechacito amigos qué les parece comenten si les gusta este tipo de trabajo en sus orillitas bien quemaditas bien hechas citas así es que así es como nosotros trabajamos amigos no sé cómo le hagan ustedes pero nosotros siempre tratamos de enfocarnos en cada detallito por simple que sea amigos y así queda un trabajo excelente amigos siempre adelante saludos para ustedes y hasta la próxima amigos que tengan un excelente día